Amigos de Una Noticias, hoy me encuentro en la colonia Granjas Puebla. Nos contactó la familia de Silvia para mostrarnos cómo quedó su casa y principalmente cómo les quedó la vida después de la balacera en Periplaza que ocurrió en marzo de este 2024. La casa de Silvia está en coche como a 5 minutos de Periplaza y la vida les cambió por completo. Esta es la historia. ¿Qué pasa con la merienda? Una vez más, que pararon una vez, dijimos ya, ya se detuvieron otra vez y así estuvo. Fue una experiencia muy horrible, muy horrible porque pues en mis 77 años de vida que tengo, nunca, nunca nos había pasado. y pues fue muy feo porque pues estuvimos expuestos a, pues a, a que nos vieran, pues a lo mejor hasta balaseado, ¿no? ¿Tres balas ahí? Sí. Cayeron para acá. ¿Aquí estaba su yerno? Acá estaba y dice, métanse debajo de la mesa, pero mire la mesa de qué tamaño está, que no, no, no sé. ¿Y él se metió debajo de la mesa? ¿Quién estaba con él? Sí, estábamos él y mi hija, este Silvia y yo nada más. Entonces, ellos estaban en sus cuartos porque parecen ratoncitos, no, no salen de los cuartos. Y él se metió acá abajo y dice, y a mí Gerardo, Gerardo se quedó aquí parado nada más. Aquí así, además se detenía de acá y como que quería llorar, pero al mismo tiempo, pero la balastera no cesaba. Se oía horrible, entonces mi yerno se puso muy nervioso y me dice, agáchese, agáchese, pero pues yo hasta acá, yo digo, pues acá no, no me puede pasar nada. Pero ahí por la ventanita de, que fue el... Y ahí se quedaron los impactos estrellados en el cristal. Sí, ahí están. Doña Rosy, ¿usted cómo vivió la balacera de marzo? Pues, espantada, miedo, yo ahora sí que estaba yo guisando. Y yo comenzó como una cohete, comenzó. Le dije, pues sí, yo guisando, ¿no? Y luego cuando yo dije, no, pues sabes qué, que, pues es este balazo, ¿no? Entonces estaba yo guisando y ahí se metió por mi ventana. Entonces cuando yo sentí, le dije, le dije a mi esposa, sabes que me dieron, pero ¿dónde te dieron? No sé dónde me dieron, le dije. Ya que lo cubro con dos manos, comenzó todo, todo el sangre. Ahorita tengo la, ahora sí, la mejilla dormida y la cabeza a la mitad dormida. No siento nada. Y este, pues así, gracias a Dios que ahora sí me está entiendo bien, este, médico, todo. Muy bien, me están... ¿En qué parte? Acá tengo, acá se metió y tengo acá, en la mejilla, acá tengo, tengo. ¿Si entró la bala y salió? No, salió, tengo. Entonces me van a operar, un mes, dos meses me van a operar. O sea, a ver, doña Rosy, déjame entender, ¿usted tiene una bala en su mejilla? Así es, tengo una bala en mi mejilla. Don Sergio, cuéntenos, por favor, ¿qué estaba haciendo usted y cómo es que los impactos de la bala quedaron aquí en su portón? Bueno, yo ya estaba yo a punto de irme. Entonces esa puerta abre por dentro y cierro. Entonces aquí me tardo aquí echando llave, porque luego ando tonteando buscando las llaves. Entonces, imagínese, si hubiera estado aquí afuera, prácticamente aquí me matan. ¿A quién usted? Parece que venían contra mí. Ahí está la prueba. Uno, dos, tres, ¿cuántos balazos? Y a mi altura vaya. Estoy vivo, me hace puro milagro, porque dice, todavía no me quiere allá Dios todavía. O sea, que si hubiera estado usted cinco segundos más, no la cuenta. Si hubiera estado aquí afuera, ya echando llave, ya no la cuento. Ahí quedó. Yo era mucho de, ay, pues vamos rápido a la tienda. Ay, vamos a correr acá. Soy mucho de salir y así. O sea, no pasármela todo el día, pero sí salir a caminar. Me gusta caminar con mi perrita y todo. Y después de eso sí me da un miedo, porque si digo, no me vayan a hacer algo. Los primeros días, después de eso yo no podía dormir. Eran días de pasarme las tres, cuatro de la mañana, despierta. De por sí es muy fácil que me dé insomnio. Entonces con eso era horrible. ¿Qué vas a hacer, Silvio? ¿Te vas a quedar a vivir aquí? ¿Vas a buscar otro espacio? Estamos pensando en buscar otro espacio. Eso es lo que estamos pensando. ¿Te cambió la vida? Completamente. Y como hace rato le hace la pregunta a mi mamá de que nos sentimos encarcelados, sí. No nos sentimos seguros. Nos sentimos mal. Estamos realmente muy mal. Psicológicamente estamos mal. Telem姐o. Paso. 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 Gracias.